Música 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 Empieza Las carpetas de Cristina que había en la bóveda de El Calafate impresionante Los cuadernos de Centeno De los cuadernos de Centeno a la prosa a la carta de San Martín José de San Martín y además una gran nota de Nacho Tero El éxodo de los venezolanos Empieza Telecentral con mucha, mucha información Música 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 Estamos Sí Espera Esto se encontró Te sumo un carpetazo más Este lo tengo yo para después Esto se encontró en la bóveda que los Kirchner tenían en su casa de Calafate en el subsuelo A ver Dos metros de alto Sí Setenta centímetros la puerta ochenta de profundidad cero setenta y siete de profundidad Cero setenta y siete para para decímelo de nuevo Para abajo Dos metros de alto un metro y pico de ancho de largo dos metros y pico y estaba con un subsuelo Había que bajar una escalerita Se encontró de todo Yo recién decía de la prosa de Centeno la de José de San Martín porque además de estos carpetas y ya te vamos a contar de qué se tratan se encontró una carta manuscrita de San Martín a Oji Increíble A mí eso me interesa En realidad eran negras las carpetas A ver Esta es una de las más impactantes Dos nombres Sandra Arroyo Salgado Ex mujer de Alberto Nisman y madre de sus dos hijas Sí Cuidado a veces te caen los blanquitos como le dicen Y Antonio Estiuso El ex jefe de contrainteligencia de la AFI y enemigo total de Cristina Kirchner Había dos carpetazos sobre ellos Había uno sobre Claudio Bonadio y particularmente sobre su intervención o de las causas de AMIA y cada una de estas carpetas que estamos mostrando reproduciendo acá y que se encontraron en el subsuelo de la casa del Calafate que era la casa que la justicia tenía de los otros dos lugares casi no había expectativas de encontrar nada Esto tampoco tiene que ver con la ruta de las coimas Ahora será el juez el que pondere esta información para que si sirve para esta investigación si puede constituir un ilícito o no Hay gente que está nombrada en las dos causas Sí Exacto Por eso ahora hay que lo que están hoy llegaron 94 cajas creo que eran ahora no me acuerdo de memoria el número exacto pero las 90 y pico de cajas que se sacaron de la casa de la familia Kirchner en Los Sauces en digamos en el pegado en Los Sauces en su casa particular donde vivieron los últimos años todas esas carpetas ya están en manos del juez que va a ser el juez va a mirar Ahora Los carpetas de inteligencia Claro Dos aclaraciones Estas carpetas en principio obviamente en general no y obviamente pero en general no vienen algunos informes de inteligencia vienen membretados con sello confidencial bla 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 Otros como dice Nicolás se les dice blanquitos que significa más o menos esto que ustedes ven es una carpeta y adentro hojas de Word Yo diría que son es algo negro después son bastante iguales Hojas bueno hojas de Word donde tienen información todas las que se encontraron tienen que ver con alguno de los temas conflictivos que tuvo la presidencia de Cristina y en donde le interesaba por alguna razón tener más información ahora es ilegal siendo presidenta que tenga carpetas de inteligencia si las carpetas de inteligencia fueron pedidas oficialmente si yo entiendo que no se hizo inteligencia interna por eso hay que eso lo determinará el juez Bonadio y si encuentra que esta información esta mirá esta la de sí mismo por ejemplo no no si escuchas telefónicas de Francisco de Narváez si que todos nos acordamos lo que pasó en la campaña con la una operación que se le hizo a Francisco de Narváez ahí 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 ahora las escuchas telefónicas de la AFI vienen con una marca de agua tendrá la marca de agua fueron pedidas fueron pedidas por un juez o sea son escuchas ilegales o legales como decía Kirchner que según sus ex ministros le gustaba leer escuchas telefónicas la tira traeme la tira bueno eso en principio es ilegal exacto eso en principio es ilegal esta es muy interesante ahora ahora la va caso Petrobras si corrupción involucra a la Techint antes de la Bayato pero no había sido la primera vez que se pelearon no no pero estaban investigando que pasaba con Petrobras porque tal vez le iba a comprar alguno de esos empresarios amigos así es esta esta involucra al grupo Clarín hay una carpeta que decía adecuación grupo Clarín paraísos offshore esto fue todo hecho bajo la gestión de Oscar Parrilli en la AFI o sea que casi todo es sí alguna porque la de Francisco Narváez son viejas las otras algunas hay de varias gestiones pero bueno en principio hay del dinero a la nación también y hay más documentación había pendrives estaba la bóveda con la nata la habíamos mostrado estamos viendo como es la casa de los Kirchner en el calafate son fotos viejas no son del allanamiento la bóveda está en el costado de ese lugar que estás viendo vos eso está en la planta de arriba la bóveda estaba en el subsuelo sí esa es la cocina no son del allanamiento ¿no? tienen muchos años ahí está Máximo picoteando esta es la casa de el calafate ahí está Rudy Ulloa Igor y Alberto Fernández esa es la entrada después hubo reformas ahí había un lugar que se le decía en el confesionario al lado de un hogar a Leña donde Kirchner te sentaba y te torturaba políticamente o no ves que son fotos de cuando la casa estaba nueva exacto antes de decorarla sí de todo lo que le estamos contando vamos a ampliar la información pero de las situaciones insólito esto ¿por qué? porque no hubo creo que en la historia un allanamiento más anunciado de debido fue más o menos parecido más anunciado que este no necesariamente esto va a constituir un delito eso lo va a determinar el juez si lo consiguiera que puede haber un delito lo va a mandar a sorteo al costado al costado de ese lugar está la bóveda un pasillo una sala de máquinas una escalera y abajo de la escalera la bóveda así es fue reformada con material muy casi rompible al costado por eso duró tres días el allanamiento y con una puerta que no es la puerta original que tenía sino muy pesada y de metal bueno lo que lo que decimos es que parece digamos parecía inverosímil cuando empezamos se empezó a recibir la información de que estaban encontrando este material porque es si se quiere casi todos no casi todos no pero varios de los principales frentes de conflicto político que encaró el matrimonio presidencial y la expresidenta sola también en los últimos años son los que están en estas carpetas que uno parece increíble que bueno si ya sabe que va a ir la justicia vas a dejar esas carpetas ahí más allá de que sean legales o no tenía miedo que la saquen y la vean había una camioneta con orden de captura del juez Julián Ercolín en la causa de obra pública así es elevada a juicio oral que esa es la camioneta y ha pedido de captura por eso se lleva en la camioneta también porque tenía pedido de captura porque hoy hubo un comunicado de veral y también vamos a hablar después del abogado de la expresidenta cuestionando una cantidad de cosas de los allanamientos después vamos a le sacaron su único vehículo desmenuzar eso sí pero en las cosas insólitas que aparecieron en su suelo no solo había carpetazos pendrives y pendrives de todos los conflictos de todos los protagonistas de los conflictos políticos que tuvo la expresidenta sino que también había para mí lo más insólito de todo que es una carta manuscrita de San Martín a O'Higgins y además un legajo de 1908 de Hipólito Yrigoyen explícame eso vamos a hablar con alguien que está no puedo explicarlo cuando a mí me lo contaron yo no lo creí pensé que era un chiste pero efectivamente eso estaba y está con nosotros alguien que sabe mucho del tema que es Emilio Perina que es director del Archivo General de la Nación gracias por venir Perina no al contrario gracias a ustedes por invitarme en verdad si esperan que yo les explique por qué yo estaba ahí no no es demasiado pero es muy interesante yo seguía con atención lo que ustedes se decían en la presentación del programa porque inclusive ponemos el acento en estos dos documentos que obviamente deberían estar en otro lado y una expresidente debería saberlo conocer la ley 15.930 la que rige el Archivo General de la Nación y las obligaciones que esta ley da para los agentes públicos y para los privados también perdón también había regalos que ella recibió como presidenta y que de acuerdo a la ley tendría que haber dejado en la Casa Rosada ese es el aspecto que a mí me interesa porque las carpetas de Bonadio sobre de inteligencia suponiendo que son auténticas tampoco las tendría que tener ella ella podría tener un juego de fotocopias pero tenemos la costumbre la mala costumbre en la Argentina heredada de las rupturas institucionales a mi juicio de que los funcionarios se creen que los documentos son de ellos y cuando están produciendo documentos cuando yo estoy produciendo documentos en archivo a mí el Estado me paga por producir esos documentos así que tienen que quedar en el Estado y esto me parece que es muy importante y esto vale para todos en general era una costumbre como digo muy típica de los gobiernos que cuando un ministro renunciaba se llevaba todo lo que había sobre el... y no le corresponde uno lo entiende frente a un golpe de Estado cuando había una fuerte ruptura institucional Arturo Frondizi levantó los documentos y dijo como me van a meter en cana y me van a acusar de cosas que no son yo con algo me tengo que defender esa es una justificación ahora después esos documentos le pertenecen al Estado y después del Estado cuando ya adquieren otro nivel son de la sociedad ni siquiera de los gobiernos es decir esto me sorprende todavía más el tener una carta de San Martín la carta manuscrita de San Martín a O'Higgins por eso la ley ¿qué es lo que dice? se puede tener una persona puede comprar yo no sé yo no sé el origen de esa carta no sé si fue robada de un museo si salió de un archivo si pasó por manos privadas y es de legítima posición de manos privadas la ley dice que el que tiene esa carta tiene que registrarla en el archivo general de la nación no le quitamos la posición de la carta pero controlamos que el estado en el cual se conserva la carta sea el adecuado le sirve al poseedor de documentos históricos por si se los roban a él ¿cómo vas a reclamar el robo de una carta si no está registrada por ejemplo? entonces interviene la Comisión Nacional de Tráfico Elícita ¿está registrada esta carta? no lo sé no la vi y hasta que no la vea es imposible pero hay algo interesante para destacar digamos este onanismo del coleccionista que tiene una carta para mostrársela a sus amigos de un documento que en realidad le pertenece a la sociedad va contra todas las prácticas de la archivística moderna y contra la idea republicana de que los archivos están para servir a los ciudadanos no para servir a los funcionarios o a los poderosos sí está hablando obviamente del lado con una mirada positiva sí claro poniendo que sea puede haber muchas miradas negativas de coleccionista onanismo de coleccionista y fetichismo por el documento o lavado de dinero o lavado de dinero eso te iba a contar porque en realidad como aprendimos gracias a la gente de Interpol y de la Policía Federal y del Ministerio de Cultura que hacen una gran labor en un comité que yo integro que es el Comité Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales que incluye los bienes panteológicos obras de arte últimamente se roban muchos archivos ¿por qué se roban muchos archivos? porque hace unos 15 años que en todo el mundo se puso de moda el traficar este tipo de documentos porque son activos financieros mucho más baratos que los 5 millones de dólares que puede cortar una carta de Napoleón suponete tiene un número ojo el número que tiene es un número al azar el valor de la carta de San Martín lo ponen coleccionista exactamente es un valor absolutamente de mercado si uno encuentra otro nanista fanático de tener en su casa para mostrarle a la mujer y a nadie más porque si lo muestra puede ir preso o puede tener un proceso es solo para eso es para la vanidad personal es un sentimiento muy egoísta ¿se puede comprar legalmente una carta de José de San Martín a O'Hins y no registrarla? la carta de José de San Martín a O'Hins o pertenece al estado chileno o pertenece al estado argentino así que no parece poco probable eso porque en ningún momento San Martín tuvo paso por Venezuela O'Hins podría ser pero también O'Hins después se queda te digo es muy difícil ese tema pero suponte una carta de otro personaje de la historia no nos quedemos solo en esta idea yo lo que quería transmitir y por eso acepté la invitación de Nicolás que le agradezco era esta idea de cambiar la gestión la idea de gestión de los documentos del estado algo en lo cual el gobierno Mauricio Macri ha hecho mucho porque ha promulgado y reglamentado la ley de libre acceso a la información esto cambia 180 grados la relación con los archivos los estados antes producían documentos sobre la base del secreto y la seguridad del estado ese secreto es el que permite que más corrupción y que se roben estas cartas porque si las cartas fueran públicas no son tan fáciles de robar y vender vos podés robar la carta de declaración de la independencia de un país determinado para de alguna manera extorsionar al gobierno de ese país que te pague un rescate pero no la podés exhibir porque le hago otra pregunta Penina cuando la gestión la nueva gestión asumió el archivo general de la nación y otras personas asumieron en museos ¿se habían robado objetos de museos? bueno en algunos casos y ahí es difícil saberlo porque no estaban adecuadamente inventariados que es un problema que también me encontré con el archivo general de la nación en muchas colecciones que al no estar registrado inventariado la primera misión nuestra es reunir ordenar para preservar para después difundir para saber qué hay y difundimos con tres objetivos básicos favorecer la investigación contar la historia institucional del productor de esa carta o de la institución que dirige ese productor de esa carta suponte el ministerio del interior y la tercera preservar los derechos de los ciudadanos por eso en el mundo cada vez más los archivos son vistos como un lugar de defensa republicana de los derechos de los ciudadanos y si miran las recomendaciones de la UNESCO o de Banco Mundial van a ver que para prestarle dinero a los países hay tres cosas que se tienen en cuenta cada vez más opinión pública independiente periodismo libre y archivos en orden archivos y claro porque el archivo es el testimonio si no no hay control republicano a ver también se encontró un legajo según nuestras fuentes de 1908 de Hipólito Yrigoyen también me llamó mucho la atención ese legajo no sé de qué sería sería Yrigoyen en algún momento fue comisario fue funcionario fue maestro en una escuela también puede ser que tenga que ver con un legajo ese seguro es propiedad del Estado y fue robado ese seguro fue robado en algún momento fue robado no por los kinect no claro es que eso es lo que suele pasar por la documentación porque el Estado no ha tenido hasta hace muy pocos años en parte porque la archivística tampoco estaba desarrollada nosotros ahora estamos desarrollando tecnicaturas para capacitar a gente del Estado es muy importante que tengamos gente que pueda ordenar y gestionar adecuadamente los documentos que se producen hoy para los historiadores del futuro porque la historia no terminó en el siglo XIX siguió en el XX y sigue en el XXI entonces hay todo un acervo cultural que es patrimonio de todos los argentinos a mí por de pronto éticamente me parece muy mal que un expresidente tenga esta documentación en su caja fuerte es una mácula más ética pero de Cristina Fernández de Kirchner mucho no podemos esperar en materia ética le agradecemos mucho la entrevista al contrario gracias gracias por venir gracias Marcelo Pagan momento de hablar del dólar claro porque que cierre comienzo de semana agitada nuevamente la semana pasada había subido un peso con 0.05 centavos la cotización hoy arrancó con 7 centavos de suba y ya estamos en 31 pesos con 54 centavos de cotización para un dólar que bueno se combinaron varios factores por un lado mayor demanda hoy si miramos la cantidad de dólares que se volcaron al mercado financiero entre compra y venta tenemos que hablar de ni más ni menos que casi 700 millones de dólares es poco es mucho bueno un día normal en Argentina las transacciones en total de compra y venta concentran 400 millones de dólares 500 como mucho estamos hablando de 700 millones 63% más de la cantidad de dólares que se vendieron o se compraron depende como uno lo mire el viernes pasado esto está hablando también de la necesidad del gobierno de empezar a mirar esto para el gobierno la cotización del dólar es una variable que importa y importa sobre todo en la inflación y hoy el banco central que hasta la semana pasada no había intervenido en el mercado financiero decidió intervenir tuvo dos subastas hoy y en total colocó en el mercado vendió en el mercado 210 millones de dólares de esta forma reforzó una oferta que viene bastante remolona contra una demanda que sube y esto de que le echábamos la culpa a los mercados emergentes ya no empieza a tener efecto como argumento porque por ejemplo en Brasil hoy la cotización estuvo estable volátil por momentos pero cerró estable así que Argentina no es que se está acoplando a lo que pasa con el dólar a nivel internacional sino que esto es meramente un factor local algunas situaciones que empiezan a mirar en el mercado local que es si el gobierno tiene o no las posibilidades de llevar adelante su programa económico hay muchos fondos de inversión que están analizando eso y algunos puntualmente que decidieron salir del peso comprando dólares por eso tuviste este movimiento en la cotización pero si mirás la cotización del dólar lo que tenés que saber hoy lo que tenés que quedarte pensando es que el dólar hoy cerró a 31 pesos con 54 centavos atención con esta información que trae Sebastián Domenech que ha venido pocas veces a TN Central pero es impactante un plan para secuestrar a la hija del principal valigero K Daniel Muñoz pero lo más increíble es quién es el que está atrás del plan si bueno están toda la banda recordemos la banda mixta la banda mixta de La Plata por la cual está detenido el ex juez de garantía César Melazo juez kirchnerista y dónde están los códigos de los delincuentes y no pero Centeno ya le decía a Barata o Barata le decía te estás siguiendo una Hilux sabían que llevaban plata pero no sabemos si eran kirchneristas como Melazo que fue básicamente un juez kirchnerista entre otros digamos que eso fue lo más digamos sencillo fue lo más sencillo era un delincuente común nos preguntamos y por supuesto está incluido la banda ¿por qué le van a robar a él? bueno en realidad ni hablar de porque no tienen códigos y segundo porque hay un patrón común estos delincuentes buscaban robarle a gente que después no pudiera hacer la denuncia le quisieron robar a un narcotraficante le quisieron robar a otra persona que tenía bueno de hecho toda la causa se descubre por el crimen de un tal Farías ese Farías robó donde no tenía que robar lo ajusticiaron y ahí comienza la investigación que se abre entonces en la asociación ilícita entonces empiezan a robarle a gente que no podía denunciar es lo que presumen desde la investigación hoy descubren en las últimas horas este audio en el cual se lo escucha a Ronco Ronco es un detenido en su momento que estaba preso que después puso plata pagó para ser beneficiado con la tobillera electrónica y quedar detenido en su casa Ronco con el Tucu Herrera el famoso barra brava de estudiantes dueño de la noche platense y organizaban el secuestro tenía que ir a robarle en realidad a una mujer esa mujer es en teoría lo que creen los investigadores la mujer de Daniel Muñoz Cardenina Pochetti que es beneficiaria ahora de 200 o 60 millones de dólares 60 millones no se sabe todavía en activos en Miami o sea le quisieron robar la banda del juez Melaso secuestrar a la hija de Daniel Muñoz el principal baligiero K tenían información claro y ahora vos preguntás hicieron ese secuestro la verdad es que ni la policía lo puede asegurar porque tal vez pasó y no lo denunciaron pero tenemos el audio tenemos el audio como hablan Ronco y como hablan el Tucu Herrera para secuestrar a la hija de Daniel Muñoz a ver no bueno pero se calcula que acá la mujer tiene mucha plata mucha mucha pero mucha de decirte 200 millones sí, sí, sí que no saben sin tocarla sí, que tiene pánico claro ¿qué vive? ¿acá en La Plata? no, vive en cancha de río ahí, claro si va alguno y lo apresta nada ya está ahí pero eso no es nada está la plata grosa la plata grosa que la tiene la mujer y tiene pánico tiene por ejemplo que la secuestren claro que no saben si la tiene en la casa donde la puede tener tienen en Miami departamentos llenos de plata de todos lados bueno yo me fui a Brasil con todo si, si lo mataste el jefe de seguridad de Cristina Diego ¿se ve lo que? se ve es que yo no cuando le cinta le acababa plata era lo que le robaba la plata si, si, si oleate se quedaban pedazos por todos lados claro se iban y esto así eran 600 mil dólares claro claro pero más no te entran la mano que loco cuando viene Fernández me dice te tengo que brujer y 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 bueno ahí voy y ya viste cuando me dice así si, si voy para allá lo mando a Puerto Madero gordo tengo la mujer de Muñoz pero yo también ¿cómo brujer? pero vive en Muñoz lo cortaste vive en Muñoz sí tiene un montón de plata ¿pero lo saben mucho o no? no esto fue hace un mes ah y yo Fader mira a ver yo te voy a contar lo que a mí me cuentan ah viste yo me fui de vacaciones yo me fui al Mundial con toda esa gente eso yo lo sé que es verdad eso yo lo hablan yo lo escucho y uno vino y me lo contó que que compraba torres compraba terrenos en lugares que no se podían de 20 pisos porque él conseguía las cosas al toque claro sí sí obvio claro claro seguro sí claro está sola nada la tiene en la casa la mina no sabe hay que chupar la mina pero mucha claro es un audio impresionante increíble increíble o sea este audio ¿de cuándo es? del año pasado del año pasado esta es una banda de gente que está detenida por una sociedad ilícita para secuestrar delincuentes sacarle la plata al ladrón que le roba al ladrón y el jefe de esa banda era un juez de garantías de provincia un juez que terminó destituido y ahora preso como jefe de esa banda militante de Daniel Fernández César Melas que declaró el otro día el sábado exactamente y en esta conversión que acabamos de escuchar que es del año pasado se están organizando para robarle y secuestrarle digamos a la hija está muerto Daniel Muñoz entonces a la mujer exacto pero para robarle a la mujer vamos a secuestrar a la hija exacto y cobrarle el rescate sí a la mujer de Muñoz hablan de 600 que llevaban 600 mil dólares en la mano por eso que te robó que vienes en Miami buena información y dice el que habla que son todos detenidos uno dice yo lo conozco mucho Salí no sé qué Firmundé con el jefe de custodia de Muñoz de seguridad y dice y él les robaba la plata ni se dan cuenta porque como que había tanta plata que él manoteaba y se llevaba los 600 mil dólares que lo que entraba en la mano o sea esto es una escucha o sea no sabían que lo estaban escuchando es una escucha en la margen de investigación están organizando un delito así como Centeno escribía en cuadernos para asegurarse esto no es una escucha telefónica esto es una grabación es una grabación con un grabador Ronco siempre grababa sus conversaciones con sus cómplices para chantajear el día de mañana o para asegurarse y después poder denunciar ah ni siquiera es una intervención telefónica no es una intervención esto lo tiene secuestrado la policía lo encontró es una grabación imaginate la cantidad de grabaciones que hay y él grababa para un reaseguro de él mismo así como Centeno en los cuadernos y grababa todo y esto lo encuentra la policía cuando en los trabajos que están haciendo hace muchísimo tiempo recordemos que ni la policía Cabo Narense está trabajando en esto solamente la policía federal están escuchando escuchas intervenciones este tipo de audios y hoy descubren todo esto y se dan cuenta de esta situación era a Muñoz al que querían ir a robarle a la familia de él ya estaba fallecido ya estaba fallecido claro ahora Melasso declaró todavía no está clara la participación el rol que tenía Melasso de mínima protegía cobraba para sacar con tobillero electrónico a un preso de máxima era el líder de la organización todavía está por ver fue el juez por ejemplo que tardó muchísimo en detener a Marcelo Mayo recuerdan uno de los involucrados en el entorno delictivo que tal vez estaba alrededor de Aníbal Fernández pero el audio es impresionante están hablando de secuestrar a la hija del principal valigiero de los Kirchner y la persona que estaba al lado de Néstor y Cristina Kirchner durante años Daniel El Gordo Muñoz que según la causa de los cuadernos K era el que recibió la plata en la casa de los Kirchner en Recoleta era el que más iba y venía con los bolsos el que más iba y venía y los llevaba al sur y pasaba también por otra financiera según la causa a cobrar dinero de coimas de los constructores y lo que no sabemos todavía es si esta idea y este plan efectivamente sucedió o no básicamente por lo que decimos es que ellos se encargaban de secuestrar o extorsionar o robarle a gente que por su condición básicamente de ladrones en su mayoría o de delincuentes no podían hacer la denuncia bueno de hecho hace unas semanas cuando presentamos los otros audios en el inicio de esta banda estaban los audios que hablaban de robarle que le habían robado a un narcotraficante claro cocaína y dinero que va a denunciar ese narcotraficante por supuesto recordemos que en el medio no solo hay policías hay barra bravas hay funcionarios judiciales y van a caer otros funcionarios judiciales otro juez otro juez está Bertoni el hermano del ex fudovista Bertoni que es el que arreglaba las cuestiones de los autos él era promotor de seguros de vehículos y entonces trabajabas para la banda también impresionante un audio de dos delincuentes hablando de secuestrar a la hija del principal valigero K Daniel Muñoz gracias gran primicia de Sebastián Domenech gracias bueno acá estamos con Franco para contar una historia que está Nacho Otero desde allá contándola que es el exo venezolano se vienen dando crónicas increíbles tristísimas también de como la gente se va a pie de Venezuela hay algunas estimaciones dos millones trescientas mil personas en los últimos años abandonaron Venezuela y tienen registrado un día en particular de cincuenta mil venezolanos que pasaron a Colombia cincuenta mil mira esa imagen arrastrando sus peluches caminando en la frontera fíjate son imágenes tremendas una situación muy cruel muy triste muy dramática para los venezolanos fíjate desabastecimiento inflación hambre autoritarismo de Maduro de muchos años que termina dejando a la gente sin trabajo sin empleo y sin ingresos que viven al día recuerden que la semana pasada Maduro sacó un último plan económico donde quitó cinco ceros al Bolívar buscando de alguna manera tratar de encauzar la economía pero faltan inversiones pero los números que estima Naciones Unidas dos millones trescientos mil refugiados venezolanos que ya abandonaron el país y el dato impactante de que en un día en julio cincuenta mil venezolanos cruzaron la frontera con Colombia está Nacho Otero viajando hacia la zona está en Ecuador en este momento y nos va a contar exactamente cuál es el camino que está recorriendo que es justamente Nacho el camino de los refugiados si este vendría a ser uno de los inicios por lo menos en la parte ecuatoriana a partir de mañana ya vamos a ir siguiendo los los caminos muchos recién contábamos en los testimonios que pusimos al aire con Nelson Castro que algunos contaban que venían en Mula parte del cruce que los trajo hasta ese punto que es la frontera Colombia que ven que está del otro lado del puente y Ecuador que empieza donde nosotros estamos ahora esto se llama el puente internacional Rumichaca y a partir de esta zona ya empieza a verse a todos los inmigrantes venezolanos que están que están por aquí algunos ya directamente como una especie de acampe pusieron desde el ministerio del interior de Ecuador carpas y acá son dos horas menos son las siete y media de la tarde más o menos sí y en los últimos días ha crecido absolutamente la cantidad ven por ejemplo acá tenemos chicos familias enteras directamente que esperan acá a ver hola qué tal buenas tardes son de venezuela cuántos cuántos son somos cuatro con los tres chiquitos con los niños y nosotros dos y hace cuánto que vienen viajando tres días tres días desde dónde salieron de venezuela desde caracas caracas sí y ahora cuál es el destino final quito quito algunos siguen hasta perú directamente sí hay gente que viene con nosotros que van para chile van para perú y qué es lo más duro de todos estos días de viaje de tener que salir oye los niños el estrés es muy pesado muy forzado cuántos años tienen los niños cinco y siete cómo hacen con las valijas todo bueno ahí vamos nos ayudamos entre todos y en quito qué espera no en quito tengo una gente que me está esperando para para a ver cómo cómo trabajar producir y para uno para el país para uno mismo y mejorar la calidad de vida porque estamos viviendo una situación muy complicada en venezuela demasiado complicada y que va a peor usted de qué trabajaba en venezuela yo soy entrenador de caballos de carrera de profesión pero tengo mucha 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 experiencia en cocina cocina internacional y ahora en quito quizás dedicarse a eso a la cocina a la cocina a lo que sea porque yo tengo también estudios de administración tengo cuartos años de administración y contadoría o sea que lo que uno pueda dedicarse uno aborda ese tema y con el sueldo que usted ganaba en venezuela cuando iba al supermercado que podía comprar hombre nosotros podíamos comer hasta allí gracias a dios porque no todo el mundo lo puede hacer yo tenía obtenía ingresos suficientes para comer pero hasta allí pero no vamos a hablar de enfermedades no vamos a hablar de nada de eso porque son servicios que no podíamos cubrir realmente no se podían cubrir gracias a dios que tengo unos niños que son bastante sanos que no presentan problemas graves y no lo han presentado ni nosotros mismos porque de haberlos tenido ya la cosa se hubiese puesto un suplicio exoloto muchísimas gracias bueno vamos a mostrar un poco el paso usted usted dónde va de venezuela también sí somos de venezuela y a dónde va vamos para chile y hace cuánto que está viajando desde el viernes desde el viernes sí venimos de barquisimeto sí eso que pagamos un taxi expreso para no para agilizar pero de todas maneras el 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 agite de colombia cuando llegamos allá no había el sistema duramos tres horas y cuántos son viajando nosotros bueno venimos un grupo de 17 de parquisimete de allá de 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 colombia que nos unimos todos y nos montamos todos en una agencia de ahí bueno pasamos todas todas las calamidades que pasamos en esa agencia y y y yo ando con mi hija mi hija ¿cuándo cuando espera llegar a cuando espera llegar a chile? bueno yo pienso descansar porque de verdad que estamos muy agotados estamos muy agotados tenemos dos noches que no dormimos bien este vamos a ahorita al pueblito más cercano para quedarnos en un hotel y luego seguir muchísimas gracias bueno miren acá es la la parte porque había un un tema de muy importante que tiene que ver con el pasaporte que ahora muchos de ellos lo traen pero la opción que se ha presentado es dar la carta andina que es como una especie de documento que sirve tanto como para Venezuela Colombia Ecuador Perú y eso está agilizando los trámites pero hubo días muy complicados en donde la gente quedaba varada directamente del lado colombiano y acá a la vuelta por ejemplo acá enfrente todo esto sigue siendo suelo ecuatoriano hay algunas combis que ante el problema de la gente que venía caminando hay gente que ha cruzado en mula parte de Colombia desde el gobierno ecuatoriano lo quisieron poner algunas combis pero como ven no alcanzan todo eso que ven enfrente son todos inmigrantes venezolanos que están esperando como para subirse alguna combi o lograr pagar entre muchos un taxi muchos por ejemplo salen de Venezuela con menos de 20 dólares y las situaciones y las historias se van repitiendo en ese sentido acá por ejemplo hay una una carpa que pusieron de la Cruz Roja y también del Ministerio del Interior de Ecuador para que la gente por lo menos pudiese dormir pero no no es que es una carpa con pared sino que simplemente es como una especie de gaseo como un toldo ahí está la carpa de la Cruz Roja y muchos han pasado ya noches enteras ahí en el medio de la intemperie vamos llegando por acá ven ahí hay un camión del Ministerio de Salud de Ecuador y la carpa al lado ¿no? Nacho hay números ahí está la Cruz Roja ahí está la Cruz Roja enfrente la Cruz Roja enfrente y bueno la gente acá ¿no? que hace días que está aquí Nacho pasando noches bueno te preguntaba dos cosas es tremendo escuchar las historias aparte es eso te diste vuelta y toda la gente que está ahí está en esa misma situación recién Franco decía que hubo un hito de un día donde 50.000 personas cruzaron la frontera saliendo de Venezuela ¿tenés algún número de esto del promedio diario de gente que está haciendo este mismo trayecto este éxodo de Venezuela? no muchísima 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 a ver vamos a hablar con con uno mirá fíjate uno de de los chicos que está acá contaba que incluso tuvo que salir en mula directamente que tuvo que cruzar una parte caminando y otra parte en mula por Colombia ¿no? ¿cómo fue tu historia? bueno mi historia fue más más tranquila yo de de Cúcuta en bus pues llegué aquí bueno me quedé sin plata y estuve esperando los buses en bus y tu destino final ¿cuál es? Lima y ahí en Lima espera un trabajo sí un trabajo como como panadero como panadero sí y tú ¿tienes hijos esposa o algo? tengo una niña de 10 años estoy en Venezuela ¿y quedó allá? sí porque no la plata no me alcanzó ¿con cuánto alcanzaba el sueldo que ganabas allá para cuando ibas al supermercado? no no me alcanzaba porque lo que compraba era un arroz y una harina pan nada más ¿y todo eso para para cuántas personas para tres personas? sí pero en mi casa eran seis personas cada uno daba un granito y con todo eso reunían no es algo pero lo que era carne pollo lo que era salado se podía comprar bueno y está la esperanza de por lo menos mantener a la familia desde Perú sí vale en nombre de Dios sí bueno fuerza gracias acá hay uno de los hombres usted ¿cuál es su destino final? Argentina ¿Argentina? sí señor vengo caminando desde Maracaibo en el estado de Zulia diez días me he echado diez días caminando caminando me han dado empujones algunas personas del pueblo colombiano agradecido ha sido realmente muy colaborador no conmigo nada más es con todo el mundo que ha ido ayudando con ropa comida albergue durante todo el camino con muchos que vienen caminando otros tal vez puedan pagar pasajes cortos pero lo hacen ¿qué fue lo más duro de esos días? el sueño no se duerme el cansancio acá donde estoy tengo 61 años y no estoy vencido no perdón se me corta no no por favor me quiebra la voz tengo la esperanza de poder regresar a mi país y que todos estos jóvenes puedan reconstruir un país que han destruido un poco de hombres nada más un poquito ni siquiera son muchos pero como ya no tienen opositores porque miren donde andamos en las calles de casi todo Suramérica pidiendo rogando que nos ayuden el gobierno ecuatoriano se ha portado muy bien nos está llevando hasta la frontera con Perú en autobús en autobús nos da servicio médico por el camino luego llegar al Perú no sabemos todavía porque ninguno carga un peso encima pero vamos a irnos a Argentina ¿cómo? no sabemos pido la colaboración de estos otros países que están por nuestro camino que nos ayuden ¿y hoy por hoy dónde pasa la noche usted? en este albergue como puedes ver la gran mayoría pasa acá las mujeres van a ir al sitio donde está realmente más cubierto con los niños para que se puedan proteger un poco pero los hombres pues permanecemos acá porque muchos vienen con sus mujeres e hijos en mi caso tuve que dejar votado a mi hijo en Bogotá por ya no tener más dinero y preferí yo correr el riesgo y aquí voy luchando para luego ver cómo me llevo a mi familia para allá muchísimas gracias gracias a ustedes bueno ese es el el testimonio ¿no? que se replica por por todas estas personas ¿no? impacta muchos de ellos van a pasar la Nacho la noche en este lugar que ustedes están viendo y son casi 100 personas ¿no? tremendo por lo menos en la noche de hoy ¿no? pero esto es algo lamentablemente que se repite varias noches de una enorme tristeza los testimonios Nacho vamos a volver obviamente con tu cobertura allí a esta zona ¿no? tan increíble gracias porque estamos escuchando testimonios uno conoce sabe la información sabe lo que está pasando pero cuando escuchas a la gente ¿no? lo que tiene que hacer para tratar de llegar en este caso a Argentina ¿no? hace 10 días hace 10 días que estaba caminando las familias con los chicos en una situación totalmente precaria y el relato de la gente el primero el primer señor que estaba con sus hijitos chiquitos diciendo yo trabajé trabajé también trabajo un montón de cosas tengo una profesión no me alcanzaba para comer si alguno de nosotros me alcanzaba solo para comer si alguno de mis hijos o yo nos enfermamos ya estábamos completamente imposibilitados de pagar una cura dejando la familia dejando la familia en su casa cierro con este dato en la Argentina ya se estiman 57.000 venezolanos que llegaron a Colombia fueron 600.000 recién escuchabas unos que iban a Chile a Chile 110.000 ya venezolanos están en Chile saliendo justamente del hambre vamos a seguir todo el recorrido con Nacho Tero que viajó hasta allá y los está acompañando en este triste exo de Venezuela pausa y venimos ¿cuánta plata tenía Lázaro Báez? ¿cómo la hizo? y si se moría Lázaro Báez ¿de quién es? pregúntale también ¿a quién iba ese dinero? esta escalinata ¿dónde lleva? ahí está Lázaro Báez vamos a hablar de algo que vuelve es tío de rey pero está preso vuelve a tener mucha importancia que es la plata de Lázaro Báez porque de todas las hipótesis que está haciendo la justicia la que es más urgente si se quiere para la causa de los cuadernos de las coimas es tratar de encontrar de determinar a dónde está esa plata si está en bienes si está en plata si está fuera o si está repartida por todos lados bueno esa es una de las obsesiones de la investigación de los cuadernos y por eso están mirando la causa una causa que es muy importante en este sentido porque llegaron gracias a la investigación del fiscal Marijuán y el juez Casanelo en la causa de la ruta del dinero acá lo que vamos a mostrar ahora a lo mejor ya lo vieron pero véanlo de nuevo porque a mí cada vez que lo veo no me deja de sorprender este señor Lázaro Báez ¿saben cuántos inmuebles tiene en blanco? cuando decimos en blanco no es está en juicio sé por qué blanqueo no, no, no con nuestras construcciones entró a comprar a lo bruto no se sabía nada de todo esto se supo insisto con la investigación sobre todo el trabajo que hizo Marijuán exacto Marijuán en el tema de los inmuebles un trabajo muy interesante y logró encontrar lo siguiente que Lázaro Báez tiene a nombre de él de su familia de su sociedad de todo el universo Lázaro Báez 344 inmuebles casi uno por día en un año esto lo hizo más o menos entre 6 a 8 años 344 inmuebles muchos son chacras gigantescas 25 capitales federales en distancia en superficie en estancia exacto 25 capitales federales exacto 1399 rodados 1399 autos no todos son autos algunos son autos de lujo y otros son maquinaria pero 1399 dos aviones dos jets privados uno tenía tres uno se le prendió fuego sí el justo era el tres Mick Jagger tiene ninguno bueno cuánto suma esto y mírenlo porque esto no es un estimado esto es ayer lo publicó Paz Rodríguez Miel de la Nación esto no es un estimado esto es un dato tribunal de cuentas esto es un dato claro exacto se hizo la cuenta más plata tiene también entonces la plata cuánto se llevó más los 344 dos mil setecientos treinta y cuatro millones de pesos dos mil o sea estamos hablando dos mil setecientos treinta y cuatro millones de pesos hizo Lázaro casi tres mil millones era monotributista en el 2003 bueno exacto y en unos años llegó a obtener en blanco porque también está lo del negro digamos la plata es negro claro que ahora vamos a llegar a eso tres mil casi tres mil millones de pesos son doscientos millones de dólares tres mil millones de dólares bueno de pesos hay que ver cuánto era el dólar y escuchen esto porque esto es importante y ahí está la lupa sobre todo de la oficina anticorrupción que está insistiendo con este tema ¿a quién se la deja? acá yo tengo mirá esto que está acá son diecinueve páginas ¿viste que en Argentina no se usa hacer testamento porque sos heredero universal? claro como estás bueno muerto no podés dejar un testamento Nicolás no no bueno se llama así pero al principio esto que está acá son diecinueve páginas y es el acá está no se ve porque la letra es muy clarita el testamento de Lázaro el testamento de Lázaro ¿cuándo escribió el testamento? voy a decir lo escribió cuando fue preso lo escribió el año pasado porque ya estaba preso ha sido previsor lo escribió cuatro meses antes de la muerte de Néstor Kirchner ¿y por qué es importante este testamento? o por lo menos está bajo la lupa ¿a quién le deja los tres mil palos? lo encontraron el año pasado en la oficina de su escribano y lo que dice el testamento en su cláusula quinta que te la voy a leer si querés pero es muy fácil es que a todos sus hijos que le deja todo Martín, Leandro, Luciana sí, a todos les deja a todos un sol acá va en las 19 páginas va en un buen padre igual no tiene otra opción por ley porque por ley en Argentina los hijos son herederos universales y mal no recuerdo en la cláusula quinta lo que dice es que transfiere al fideicomiso de los hijos todos los bienes mencionados los tres mil millones de pesos en bienes pero a partir de cuándo, Nicolás? lo dice acá no es 30 años después no de hoy ni del momento en que lo hizo en 2010 30 años después de que él se muera lo máximo que le permite la ley o sea van a hacer pueden disponer de estos bienes puede vender la casa puede hacer algo con estos bienes recién 30 años después que yo le muera ¿por qué Lázaro le hace esto a sus hijos? ¿puede ser que la plata era de otro? esa es una pregunta también puede ser que la haya querido proteger no habrá confiado en la administración de sus hijos ha pensado que alguien los estafe pero en principio 30 años después de la muerte le dejan los 3 mil palos a los hijos pregunta válida en el medio había sacado 60 millones de dólares a nombre de los hijos que esos estaban en negro eso es como mínimo eso es lo que está probado ¿y cuál es la buena noticia de toda esta historia que le estamos contando? que el hecho de que Lázaro haya tenido en blanco estos casi 3 mil millones de pesos y que esté todo completamente embargado e identificado en la causa de la ruta del dinero K que está elevada a juicio y que se va a hacer el juicio es que si lo condenan como está siendo juzgado por lavar 60 millones de dólares esos sí en negro que sacó el exterior en negro que movió en negro todo el tiempo ¿qué pasa? la condena pecuniaria se llama la pena pecuniaria que se llama en lavado de dinero puede llevar que vos tengas que devolver hasta 10 veces lo que la baste ¿qué significa esto? que los 344 inmuebles ¿cuántos eran los rodados? ya me olvidé 1339 1339 auto y maquinaria la plata los dos aviones ya la justicia decidió subastarlos los decidió subastar para justamente mantener el valor todo eso si lo condenan a Lázaro en este juicio que ya está elevado a juicio vuelve al Estado y sería la más importante el decomiso más importante por escándalo vinculado a temas de lavado de dinero y corrupción en Argentina así que hay una buena atrás de semejante de Falco lo tienen que condenar la causa de los cuadernos acá está derivando en un montón está despertando un montón de causas este dictamen de Marijuán en su momento lo había sido había sido muy bueno vamos a la tanda dentro de poco entonces vamos a recuperar parte de la que se llevó las arobas es 3000 millones de pesos después de la tanda había inflación estaba dibujada sí Guillermo Moreno a juicio oral ya viene Joaquín Morales Solasta con el Miguel Ángel Pichetto el hombre que tal vez tenga la clave o la llave para desaforrar a Cristina Kirchner si lo pide el juez Claudio Bonadio te contamos otra noticia que tiene que ver con el fiscal de Stornelli pidió hoy la elevación a juicio de Guillermo Moreno y otros funcionarios del INDEC ¿por qué? porque está probado recontra probado hasta con mail que Moreno ahora queda es fácil decirlo pero está probado que dibujaba la inflación durante la era K mandaba mails y los funcionarios lo recibían diciendo cómo tenía que dar el índice de inflación y qué es lo que hizo Moreno a poco de intervenir el INDEC pidió que le entreguen todos los domicilios y cuáles eran los comercios con los que se relevaban los precios algo que no podía hacer porque es violar el secreto estadístico ¿para qué? dijo así para presionarlos para cambiar los precios para cometer una labor intimidatoria 10 años después el fiscal de Tonelli pide la elevación a juicio y el juez otro día les contamos lo que pasaba con el juez con esta causa Canicoba Corral Canicoba Corral pero bueno finalmente va a tener un juicio se elevó y está recontra probado no, no los mail no, bueno pero están los mail dibujame esto haceme esto cuáles son las cosas así es en fin vamos que está Morales sola con Pichetto ¿qué va a pasar con Cristina? ¿les sacan los fueros o no? nosotros volvemos mañana chau que descansen chau chau